Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Capítulo o parte 36 de Recordando Grand Theft Auto 4 Nos quedamos justamente en el capítulo anterior que parecía que solamente iba a entrar una misión Pues no, de hecho ha entrado esta última misión No, no es la última, pero estamos ahí ya al borde Donde tenemos que decidir si trabajar nuevamente con Dimitri O sea, ir al símbolo este de dólar, ¿sí? De money O venganza, ¿sí? E ir al símbolo de la daga Como ya se imaginarán, yo voy a hacer esto Voy a hacer esto En este caso sí, ya había probado en anteriores ocasiones qué pasa Si elegimos el tema de trabajar con Dimitri Y sí, nos dan más dinero, es cierto que es una de las misiones más bien pagadas de todo el juego Pero a esta altura, ¿qué más da? ¿Cuánto tenemos de dinero ahora justamente? ¿Dónde dice la cantidad de plata? Fíjense esto O sea, ya está, ¿sí? Ya está Es cierto, el enfoque que le da Kate No tiene un sentido realmente trabajar para traicionarnos a nosotros mismos Y trabajar para Dimitri o Juan Dimitri nuevamente después de todo lo que nos hizo Por más dinero, ¿sí? Porque al fin y al cabo... No lo necesitamos, ¿sí? En cima de que venimos hasta acá buscando a Florian y no era el tipo que buscábamos Encontramos a Darko y no nos vengamos Es hora de venganza Es hora de... De matar a alguien Porque si no, la cosa se enfría y... Así que vamos a hacer eso Porque no recuerdo si tengo que matar también a Phil Porque él iba a estar con nosotros Si aceptábamos el trato con Dimitri Así que supongo yo de que ahora No solamente estamos Haciendo la contra peorino Sino que también estamos haciendo la contra Phil ¡Opa! Mira a ver qué tal acá Muy bien, que este auto no frena nada Si hay que hacer una persecución con este auto, no Con este auto, no Una misión extra ahí Para hacerla Creo que no hice ninguna de esas misiones Desde que rejugué este juego Por los bugs que aparecieron y demás Al principio de la serie van a ver que sí Hay misiones de este tipo De las secundarias hechas Pero... Tiene el lugar adecuado Pero al rejugarlo Ya no lo volví a hacer Si así bien Has llegado a tu destino Mi destino Este es el barco donde vinimos Uy, a ver Tenemos entonces que entrar en esa cabina Para abrir la puerta Es así Y recién mató a Dimitri Busca la manera de llegar hasta Dimitri Y vengate de él Bien Vamos a ver si podemos hacerlo rápido E indoloro Tengo bastante chaleco Tengo armas a patadas Podría Ubicarme por ahí arriba Y hacer de francotirador Pero creo que no es necesario Vamos a matar A matar La cantidad de gente Que sea necesaria para A ver Vamos a citar un poco el camino Y ahora si Vamos yendo A ver A ver ¿Dónde? Allá Hay uno Mis balas no van a llegar hasta allá Así que vamos a usar esto Bien Bien Y vamos a subir A ver que tal Es tú A ver. Supongo que va a haber gente por todos lados, así que... No hay nadie. Opa, ven. Fíjense la cantidad que me sacó el escopetazo. A ver. A ver. ¡Esto es lo mismo! ¡Qué negro! Atácamele que no sabía que era posible. Bien. Acá adentro no hay amigos. Opa, opa, opa. A ver. No da igual. Creo que así no me alcanza ahí. Acá adentro no hay amigos, así que... De la nada. Uf, que erro encima. ¡Oh, por favor! No, me voy a terminar matando yo, así que mejor no. Mejor hacemos las cosas a la antigua, porque... ¡Estás muerto, amigo! No puedo. No puedo. No hay lugar que te... ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, por favor! Bien, supongo que me van a dar chaleco en cualquier momento. Supongo yo. Porque así como vamos... Porque así como vamos... Yo voy con las granadas. Como que... Ahí va. Ahí está. Al menos funcionó. Ahí está. Al menos funcionó. Ahí está. ¿Estás terminando? Sí. ¿Estás el héroe? A ver. Por acá nadie. Hay un atrodo en el ship. Gente ruso puteando. ¡Uh, chaleco! Listo. Está inmortal. Directamente. Ya está. Tengo que subir. Así que supongo que es por acá. ¡Oh! ¡Qué mal momento! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! Momento, momento. ¡Ay, me muero! Acabo de perder todo el chaleco y la mitad de la vida. En este. ¡Suscríbete a tu maldita madre! ¡Puedo sacar a estas malditas! ¡Ok! ¡Habemos el intrudor y me dejaron ahí! Estos pasillos súper estrechos así Dan para la primera persona del GTA V Caes o no caes Si caes Uh, más chalecos Si señor Bueno, al menos Recuperamos algo Esa palanca, por favor Un fierro enorme ¿Y tengo que entrar por ahí, será? Opa Si, la cámara Ya lo dije A ver Bueno, hay uno acá abajo Pero no lo llego a ver Así que vamos a bajar Oh Dale Oh ¿Dónde, dónde, dónde? No, 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 no No Cámara de mierda Por favor Bien Tengo re poca vida Al final Me están disparando desde acá Dentro Puede ser Ay, Dios Ya, mira, mira este bug Mirá este bug Qué lindo Qué lindo Después Rockstar quiere que compre su juego Como se nota que estamos en este juego por la historia Y no por la jugabilidad Ufa Hay cosas extrañadas Así Del 7 a 4 La verdad No voy a mentir Recuperé algo de vida Al menos Bien, aparentemente es No, acá no Ahí Cómo subo, ¿sí? Sí Y acá me voy a estar esperando Seguramente Segura, seguramente Bueno, hay cajas Así que puedo tirarme acá Sin Pedirme Opa Vamos a ir vaciando De ambos lados Al mismo tiempo Porque ¿Dónde vamos a ir? ¿Ah? ¿Eso fue? ¿Dónde va? A ver Fú Garrafas ahí Frino murió Estruzaron dos garrafas Al lado del tipo A la altura de la cabeza Y no muere Rusos Matitos rusos Ah Porque vemos el plano Susupolas Me dejan super vendido Pero qué hijo de puta Qué hijo de puta Ustedes lo vieron, ¿eh? Debería estar Así En esta posición Cuando terminara La sistemática Vamos a hacerle fácil Con Dimitri Porque me tiene Recontra Poderido Y ya está Exactamente Bien Acaba con Dimitri No hay opción Vamos a Elegir el arma Para ejecutar A sufrir Listo La verdad Nos vemos Capo Para la salida No sé si Me van a seguir atacando Porque la verdad Que estoy bastante Jodido de vida Parece que se rindieron ¿Estás bien, hombre? Joder Sal del barco Si me tiro acá Me mato Con tengo poca vida Me quedo con esto Ahí Y me voy Y ya está Dimitri Muerto Al fin Hemos consumado Nuestra venganza Al menos con él A relajarse A ver, un momento Vamos a dejar Que él hable Pero vamos a ir A armarnos Porque Así es No sé No sé si aparece Inmediatamente El icono Para hacer Para ir Al casamiento De Roman O él tiene que Volver a llamarme No sé Pero mientras tanto Vamos a ir A una munation O bueno Equivalente a la munation En GTA IV Y vamos a Armarnos un poco Quiero Recuperar un poco De vida O sea es comiendo Pero bueno Y conseguimos Un chaleco Creo recordar Que la última misión En realidad Es una persecución Más que nada Pero tiene su parte De tiroteo Ahí así que Hey Phil Yo entiendo Por qué te hiciste La decisión Pero por lo que Ha funcionado Yo no confío Que a Dimitri Sí Bueno Hice lo que Tengo que hacer En cualquier cosa Tú y yo No podemos hablar Jimmy se deshacen El pecarino No hay nada No hay nada Estoy fuera Adiós Adiós Sobre todo El final de este De este GTA Tiene un mensaje O intenta dar un mensaje Que al menos a mí Cuando lo jugué Por primera vez Me llegó Lo entendí Sí Me pareció Justamente eso Lo que lo hizo destacar Con respecto a los otros Los anteriores Que realmente No se puede salir limpio De una vida De criminal Como la que tiene Nikos Por más que haya querido Empezar Su vida de cero Es muy evidente Que ha tomado Las peores decisiones Inclusive Al tener esta nueva Oportunidad Digamos Entre comillas De De volver a empezar Así que Lo que le va a suceder A continuación Es fruto De las decisiones Que tomó De esas decisiones Que él decidió Hacerlas Y que nadie Le obligó Acá hay un botiquín Porque es un hospital Así que Vamos a Recogerlo Un poco sangradito En la espalda Pero creo que Para el casamiento Da Bien Ya estamos Full vida Ya estamos Con el chaleco Creo que tenemos Armas suficientes Así que Ahora Esperar No se si me voy a dormir A casa Hace que se acelere El tema De la boda No estoy seguro De eso También puede Que pase un tiempo O sea Tenga que haber Una asociación De llamaditas Y demás Así que eso Vamos a ver No quiero meterme A ninguna otra misión De las secundarias Y demás Porque eso también Retrasaría El tema De la última misión Si no es que Por hacer eso Mientras tanto Sigue el contador De Supónganse Que tengo que esperar No sé 50 minutos Bueno Eso va a retrasar Más La La misión principal Si Así que vamos a ver Que onda Si supongo que Si me voy a dormir Esto va a ser mejor Vamos a ir Que raro No nos dieron Un equivalente A A casa En esta zona Directamente Vamos a ir a dormir Al menos Tenemos un objetivo Marcado Que es mi casa Si en el camino Las cosas Cambian Bueno Este es el capítulo 36 Puede ser Realmente Esta es Por diferencia Una gran diferencia La serie Más larga Que tengo en el canal De una historia Lineal Digamos A pesar de que El GTA Es Un juego Libre Entre comillas Bastante lineal Tenía muchas ganas No sé por qué Lo digo acá Pero bueno Tenía muchas ganas De hacer una serie De hacer una serie Del modo supervivencia Del Fallout 4 Y esas ganas Me volvieron La verdad Porque estuve Estos últimos días Estuve realmente Muy metido Sobre el juego Y Tiene mucho potencial Sobre todo En ese modo En ese modo supervivencia La historia Siempre va a seguir Siendo lineal Es como esto Acá Sigue siendo lineal Pero hay un componente De caos Que realmente Lo cambia todo En ese modo Supongo que lo voy a pagar Primero Sí Y Y Y me hubiese O sea Por un lado Me hubiese gustado Haber subido Una serie Ya del Fallout Upa Cuando recién salió Sí Cuando recién lo tuve Pero por otro lado Sé que era un juego Que O esperaba que sea un juego Donde yo me sumergiera Absolutamente Y no quería Y voy muy lento En ese tipo de juegos Voy muy muy lento Por eso generalmente Hago series de juegos Que ya jugué Sí Porque Más o menos Sé que va a pasar Más o menos Sé donde acelerarlo Y donde Esperar a ver el script Por ejemplo Y Como son juegos Viejos O sea Son juegos Que no los he jugado Recientemente Entonces también Está ese factor De No recordar exactamente Como era Vamos a ir a dormir A ver si eso acelera El trámite Por eso A mí no me gusta Hacer mucho Una serie De un juego Y probarlo Directamente Mientras Mientras lo voy jugando ¿Sí? Porque no sé Qué esperar No sé si Tengo siempre El miedo ese De que no voy a terminar Las series Así que Prefiero ir por lo seguro En ese sentido Para Colomo Por supuesto Siempre traigo juegos Que me gustan ¿Sí? Juegos que me gustaron Nunca voy a jugar Algo que Solamente porque Es popular Ahí está Ahí está Ok Se pone la alarma O no No pues no Dijo mañana Mi caso Ahora mismo Son las 22 Vamos a dormir Hasta las 10 Creo que son 6 horas Las que pasan Cuando volvimos acá Que si lo guardemos acá Así por Hacer que pase el tiempo Puede que este capítulo Se alargue un poquito más Porque No creo Que la misión Última Sea Corta Dime Ajá Qué lindo Ya tengo el traje puesto Así que Nos vamos Creería que a las 10 Va a aparecer El icono Si dormimos nuevamente Se van a sumar 6 horas Y se va a pasar De las 10 Así que no No creo conveniente Igual Son A ver Falta poco Si un día En GTA Tiene 24 minutos Si un día En GTA Tiene 24 minutos Vamos a marcar Más o menos Dónde está la iglesia Creo que es en esta En esta isla de acá ¿Cuánto falta Para que sean las 10? Si son las 5 de la mañana Son 5 minutos Porque ahí sí vamos a llegar A media hora Y nos vamos a ver El casamiento Pero podemos Alargarlo un poco más Y ya está Por ejemplo Ahora ¿Qué hora es? Si 5.29 A ver Un momento Podemos sacar así Y verlo acá ¿No? Tanto lío ¿Ven? Los minutos En GTA Son segundos O sea Que los Las horas Son minutos Si Falta 5 minutos En serio Falta 5 minutos Bueno Vamos a probar Vamos a ir acá Mejor Vamos a probar Ir a dormir En nuestro piso franco De acá ¿Si? Por ahí Se pasa de las 10 Pero Si no estamos Tan pasados Si no nos levantamos A la noche Porque son 6 Creo la que duerme Nico Si son 8 Ya son demasiadas Si porque vamos 27 minutos 28 ya Y Y no vamos a alcanzar En todo caso Vamos 28 minutos Si yo Duermo Opa Que buco Si yo duermo Y Cuando me despierto La misión está ahí La hacemos ¿Si? Aunque se nos pase Un poquito la hora Y si no está O sea Si tengo que estar Despierto Si o si Para cuando El reloj marque Las 10 Entonces La dejamos Para un nuevo capítulo ¿Si? Que va a ser Súper corto Seguramente Pero bueno Parece que no está ¿A qué hora me levanté? A las 12 A las 12 Bueno Vamos a dejarlo acá Entonces Porque evidentemente Nico se fue A la puta Dormiendo Vamos a dejarlo acá Por capítulo 36 Creí que iba a ser el final Pero bueno Vamos a alargar Un capítulo más De Recordando El Antifoto 4 Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver